Cómo están amigos y amigas, ustedes acompañándome, yo trabajando en lo que es verdaderamente un trabajo de músico, la promoción. Además también se puede considerar trabajos quizás como el de estar en un estudio de grabación, ya les he platicado y me seguiré platicando. Pero realmente el trabajo, el trabajo de un artista, promocionar su obra, a nadie le gusta. Al principio quizás sí, porque quieres hablar y que te conozcan y que te escuchen y darte a conocer y ser relevante. Pues ya no, ya es como, ya te conocen, ya saben quién eres y todo y ahí vas otra vez a la mitad, lo mismo. Pero está padre porque es parte del trabajo, pero mucha gente cree que es puro glamour y no, pues también tienes que estar haciendo todas las partes, las que te gustan y las que no te gustan. En una carrera, cualquiera que ésta sea, pues hay cosas que te gustan más que otras. Obviamente disfruto más cantar en un escenario que hacer una gira de promoción, que es lo que estamos haciendo aquí en México. Pero también lo disfruto, también me gusta. Simplemente es otro tipo de gozo. ¡No manchito! ¿Te lo tomo de gusto? Por favor. No, no. ¡Ay! ¿Cómo te llamas? ¡Ay! Te amo mucho. ¡Leo! ¡Te amo mucho! ¡En serio! ¡Qué gusto conocerte, Leo! Muchas gracias. Te amo mucho. Muchas gracias, qué linda, qué buena sorpresa. Saludarte. Ahorita nos vemos, que te vaya muy bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Oye, que un pizarrón, están sadrísimos. ¿Vistas? ¿Están sadrísimos? ¿Quién podemos atar así a la salgada? ¡Ah, mira qué cojo! Creo que ustedes lo usan más que nosotras. Yo me lo voy a hacer. ¿Ya escuchaste? ¿Qué? ¿Cómo se lo voy a tatuar, eh? Muy bien. Pero no, te hago un poco mejor. Bueno. Esto es así, nomás rápido. Sí puedes hacer uno tatuable. ¿Qué? No, mi papá, toda una etapa de años de pintar libros, libretas completas, pero perrísimos. Sí, 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 sí. Tengo tatuables. Todos los manteles de papel terminaron así. ¿Estamos pintando? Padrísimo. Qué chido. Las flores están padrísimas. Al taco. No solo de canciones rancheras de Bilón, también puedes pintar. Bueno, dudulear. O sea, si un día te digo, Pepe, es un dibujo aquí, si te la pintas, o sea, para ti, menos tuve. Pero con máquina. Ah, no. No. Máquina no, sí. Salud. 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 Oigan, es como Navidad. Ay, 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 ay. ¿Por qué? Estamos todos. Ay, ¿verdad? Todos tranquilos. Salud. 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 Jesús. Salud. 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 y le pide el artista, pues sí wey, pero hay buenas canciones y haz tu promoción y haz lo que tienes que hacer entonces cada uno de los personajes que tengo yo en mi carrera de repente empuja a otro y es tan interesante yo he encantado de platicarles de este rollo que es muy muy importante para mí yo sé que suena como a cliché y entre más discos tengas más cliché suena pero venga, este es el trabajo más chido que es mi carrera no sé si sea el trabajo más chido de mi carrera, pero sí es el primero que hago de esta forma es un rollo con mucha intención de decir este es el nuevo Pepeyla en música visualmente no traigo un dueto en las trece canciones voy con otra vez retornando al antiguo o sea, empezando con Inocencia y la energía que más me mueve es la música otra vez fue más que, ay, tengo que hacer setenta con cien sí tengo que encajar acá y tengo que check, check, check en este disco me fui old school, o sea, no voy a hacer tumbados no voy a hacer corridos bélicos no voy a hacer todo lo que está tremendamente pegando no más porque está pegando, voy a hacer la música que realmente me gusta y dije, es el momento de no jugar el juego y dejar de jugar mi juego que pase lo que tenga que pasar al final del día la música mexicana, la música que está haciendo México está tan presente ahora que de eso se trata, de que cada quien traiga lo suyo no necesariamente seguir tendencias sino que los oídos del mundo están atentos a México entonces creo que un artista con su trayectoria es importantísimo que haga este statement tienes que quitarte los miedos, tienes que quitarte los recondicionamientos tienes que quitarte las fórmulas durante un tiempo grande pues nada más seguí la fórmula del éxito sin tener otra vez el darle ese toque artesanal que otra vez lo tiene me fui a hacer los arreglos en mi estudio a producirlo desde cero, a tocar las cosas lo que van a oír son mis músicos o sea, no se lo envié para que me lo hiciera alguien o se lo di a un productor para que todos lo hicimos nosotros que es como empecé haciendo mi música por mujeres como tú todas esas canciones que pegaron gruesísimo pues yo las producía y junto con los arreglistas en ese entonces que este no tuvo arreglistas, aquí lo arreglamos nosotros hacíamos pues como ese laboratorio era como la forma de aprender a hacer música con oficio, con vergüenza y entonces como que ya se me había olvidado y en ese disco, y creo que los más que sigan va a ser siempre ya lo mismo ya... no tengo tiempo para andar perdiendo el tiempo para mí es muy importante regresar a esa inocencia que les decía que no sabías de managers, de disqueras, de frentes, de premios de viajes, de decepciones, de... como te explico entonces estabas como 100% y curiosamente regresó a eso mismo también un poco medio forzado porque no queda de otra, ¿no? porque no voy a hacer otra cosa que me guste entonces si voy a hacer algo pues que realmente me guste o sea que realmente esté orgulloso y a ver qué pasa de decir pues va, cabrón, voy a hacer lo que a mí me late y... y ojalá y les guste y ojalá y les guste en mi casa más igual que te soy sincero siento que miento a tus redes porque no te santo Ni siquiera te puedo sacar Con otros besos Porque aún siempre te sugiere Lo que no te quiero Muy bien Sí, me fui a un rollo que igual y ahorita no está de moda Que es el rock Para fusionar el ranchero Que tampoco está de moda Casi como lo estoy haciendo Pero a mí me gusta La bataca que bien suena Está increíble Es como protagonista Pero no, pero sí Pasaron muchas cosas La batería estaba echando desmadre a gusto Y solo guitarra Pues es algo que no había hecho Suena bien, bien, bien cañón Pues ojalá que a la gente le guste Y si no le gusta, pues ni modo Está buenísimo Vamos a ver A ver qué pasa Es lo bonito de esto Mira, si fuera el éxito más grande Y tuviera mil millones de views Cada uno de mis Este... No, si tuviera mil millones Si cambiaron las cosas Si tuviera 300 millones de views Cada uno de mis tres primeros sencillos De todas maneras voy a seguir trabajando Voy a tener que seguir haciendo discos Que tuviera menos 200 mil views cada uno de mis Menos 200 mil Menos 200 mil Menos 200 mil De los desventas De todas maneras O sea, que los desventas Se van deshaciendo mis cosas De todas maneras voy a seguir trabajando Sí Claro Parte de... O sea, es lo que les digo a ellos Siempre, ¿no? Porque en cada disco A esta edad es como Con este, cabrón Con este Y algo que también que me parece Muy relevante es lo que mencionas, ¿no? La autenticidad Y creo que Se representan muy bien Los valores e ideas Que tiene la familia Como respetando las raíces Respetando la música Eso es algo que no se puede comprar Y que no... Es más valioso que cualquier otra cosa Qué padre Que así lo veas Yo creo que sí Se está buscando Una trascendencia Se está buscando Estar orgulloso De lo que hagamos ahorita De aquí a 20 años Si es que todavía tenemos vida ¡Gracias! Gracias por ver el video.